de cumplimiento, deben darle cumplimiento a lo que está establecido en la sentencia y en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Podría recaer sanciones sobre estos tres diputados? Es que la sanción, la sentencia dice muy claro, se declaran en desacato estas tres personas por asumir funciones que no les corresponden, pero se declaran en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional por haberlo juramentado. Ellos, las tres personas, incurren en responsabilidad particular la Asamblea Nacional como institución. ¿Quién responde por la Asamblea Nacional? La directiva. ¿Diputado, la OEA pidió aplicar la carta argentina? La OEA, que se mete en Argentina, que vaya al magro para Argentina y vea lo que está ocurriendo en Argentina. Después hablamos. ¿Diputado, la OEA pidió aplicar la carta argentina? Mira, perdón, yo quiero decir, la OEA, no hay un organismo en el mundo más desprestigiado con su presidente incluido. Nosotros pensamos que la OEA había tocado fondo con insulsa, pero con el magro, bueno, fue al subsuelo, deslegitimado, total y absolutamente. La OEA no tiene nada que meterse en Venezuela y a nosotros en verdad lo que piense el presidente, director, secretario de la OEA, nos rebala absolutamente. ¿Cuál era? Él puede hacer lo que quiera. Ese es un organismo total y absolutamente deslegitimado, no tiene carácter ni cualidad para decir que en Venezuela está pasando algo malo o está pasando algo bueno. Ese señor tiene una parcialidad política evidente que lo deslegitima ante cualquier situación. ¿La memoria y cuenta depende de ellos? La memoria y cuenta depende de ellos. Si ellos cumplen con la sentencia, tal cual está la sentencia, seguramente el presidente pudiera aquí. De todas maneras, ayer anunció el vicepresidente que el procurador estuvo en el TSJ pidiendo que se revisara eso porque el presidente Nicolás Maduro no quiere ni desea, bajo ninguna circunstancia, violentar la Constitución. ¿Diputado va a ser el presidente? ¿Diputado va a ser el presidente? Igual, igual, depende de lo de hoy. ¿Diputado, con esta desincorporación usted se siente? No, es que no es la desincorporación porque ellos no son, ellos no son diputados. La decisión tiene que tomarla, es la presidencia de la Asamblea. Por eso, si deciden desincorporarlos, ustedes se sienten conformes. Claro, que se cumpla la Constitución. Lo que no pueden es despachar el asunto con una cartica. ¿Y ya estarían entonces aceptando la legitimidad de la Asamblea Nacional? Nosotros nos juramentamos aquí. Nosotros nunca hemos, desde el primer día llegamos y nos juramentamos. Tenemos un grupo de suplentes que desean juramentarse pero no se han podido juramentar porque la Asamblea Nacional, con la presencia de estas personas, entró en desobediencia a las leyes de la Constitución. Los diputados de la oposición durante toda la mañana sostuvieron fuertemente que no iban a acatar las órdenes del TCJ. Luego que se mostraron los videos de la compra de votos del gobernador, decidieron acatar las órdenes. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo ayer decía aquí que lo democrático era que el presidente de la Asamblea tomara la decisión de convocar a la sesión. Él la convocó ayer pero nadie le paró, no vinieron de convocar la sesión y echar por atrás la decisión que se tomó en ese día. Una decisión absolutamente fuera de la legalidad. Que ellos digan o no digan. Yo he escuchado a alguno que digan, no vamos a cumplir la sentencia. Vamos a ver qué pasa. Nosotros jugamos a que ellos la cumplan para que la democracia siga vigente en Venezuela. ¿En cuanto a las comisiones? No, no, nosotros no. ¿Llevarán esa denuncia? ¿Qué otras instancias llevarán esta denuncia? Nosotros tenemos la TCJ, nosotros tenemos el TCJ que es la instancia que nos corresponde a nosotros. Y ahí iremos cada vez que haya aquí alguna controversia, es el TCJ el encargado de eso. Bien, palabras entonces del diputado Diosdado Cabello, parlamentario del bloque de la patria en el marco de lo que ha sido o lo que será en pocos minutos el inicio de...